El 26 de julio de 1943, Los Ángeles se cubrió de un gas que lastimaba los ojos y bloqueaba el sol. Los residentes creyeron que la ciudad estaba en una guerra química. Pero la nube no era un acto de guerra, era smog. Una capa de humo y niebla, la palabra smog fue acuñada a principios del siglo XX para describir la espesa niebla gris que cubría las ciudades, tales como Londres, Glasgow y Edimburgo. Este smog industrial se producía al combinar el humo de las estufas y fábricas que queman carbón con la humedad en el aire. Pero el smog detrás del pánico de Los Ángeles era diferente, amarillento y con olor químico. Como la ciudad no quemaba mucho carbón, su causa seguiría siendo un misterio, hasta que el químico Ari Hagenschmidt identificó dos culpables, los compuestos orgánicos volátiles COV y los óxidos nitrosos. Los compuestos orgánicos volátiles se convierten fácilmente en vapores y pueden contener carbono, oxígeno, hidrógeno, cloro y azufre. Algunos son producidos por plantas y animales y otros vienen de fuentes artificiales como los disolventes, pinturas, pegamentos y el petróleo. Entretanto, la combustión incompleta del gas en vehículos motorizados libera óxido nitroso. Esto da el color amarillento a este tipo de smog. Los COV y el óxido nitroso reaccionan con la luz solar para producir contaminantes secundarios llamados pan y ozono troposférico o a nivel del suelo. Los pan y el ozono irritan los ojos y dañan el tejido pulmonar. Ambos son ingredientes claves en el smog fotoquímico, lo que atormentaba a Los Ángeles. ¿Pero por qué el smog afecta solo a algunas ciudades? El smog industrial y el fotoquímico combinan la contaminación del hombre con el clima y la geografía. La alta humedad de Londres favoreció el smog industrial. El smog fotoquímico es más fuerte en urbes con viento y clima seco, cálido y soleado. La radiación ultravioleta de la luz solar brinda energía para romper moléculas que ayudan a la formación de smog. Ciudades rodeadas de montañas como Los Ángeles o al lado de cuencas como Pekín son especialmente vulnerables, ya que no hay lugar donde el smog se disipe. Eso se debe a la inversión de temperatura, donde en vez de que el aire caliente fluya continuo hacia arriba, una capa llena de aire contaminado queda atrapada cerca de la superficie por otra capa encima, un poco más caliente. El smog no es solo una monstruosidad estética. Ambos tipos de smog irritan los ojos, nariz y garganta, agravan enfermedades como el asma y el enfisema y aumentan el riesgo de infecciones respiratorias como la bronquitis. El smog daña a los niños y a los ancianos. En mujeres embarazadas, se relaciona con bajo peso del bebé al nacer y defectos de nacimiento. Los otros contaminantes del smog fotoquímico dañan y debilitan los cultivos, disminuyen su rendimiento y los hace susceptibles a los insectos. Durante décadas, el smog era visto como un precio de la civilización. Los londinenses se habían acostumbrado a la niebla que atiborraba sus calles hasta 1952, cuando el gran smog de Londres hizo cerrar el transporte en la ciudad durante días y causó más de 4.000 muertes respiratorias. Como resultado, la Ley de Aire Limpio de 1956 prohibió incinerar carbón en la ciudad, lo que redujo la cantidad de smog. Similarmente, en los Estados Unidos, las regulaciones a emisiones vehiculares redujeron los compuestos volátiles en el aire y los niveles de smog. El smog sigue siendo un problema mundial. China y Polonia, que dependen del carbón para la energía, tienen mucho smog industrial. El smog fotoquímico y las partículas en el aire de la emisión vehicular afectan a ciudades en rápido desarrollo, desde la Ciudad de México y Santiago hasta Nueva Delhi y Teherán. Los gobiernos han probado muchos métodos para enfrentarlo, como la prohibición del uso del auto. Con la población mundial concentrada en ciudades, pensar un cambio en transporte masivo lejos de los combustibles fósiles nos ayudaría a respirar más fácilmente. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, formuladores de políticas y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.